Hola, bienvenidos a Top el Curioso. El tema de hoy es. Dibujos de una niña brasileña de 5 años revelan abuso sexual por parte de un pastor evangélico. Los dibujos de la menor han permitido descubrir los abusos sexuales de su profesor de inglés, un pastor evangélico. El año pasado la niña tomó clases de inglés con Joao da Silva, que también era pastor protestante en la iglesia evangélica Montes Claros, en Minas Gerais, Brasil. Al tiempo de iniciado el curso, la menor de 5 años se negó a seguir estudiando porque el tío Joao hacía tonteras con ella. Los padres quisieron saber a qué se refería la niña y la llevaron a un psicólogo. Luego de meses trabajando juntos, el terapeuta notó la afición de la niña al dibujo y animó a los padres a prestar atención a lo que garabateaba en sus tiempos libres. Fue así que descubrieron el abuso sexual perpetrado. En las imágenes se veía a un adulto dispuesto a violar a una menor, manóseos e incluso práctica de sexo oral. Todos los diseños tenían un factor común. El hombre reía y la niña lloraba. Los padres denunciaron el hecho a la justicia y el pastor de 54 años fue detenido. Da Silva asegura ser inocente. El dibujo muestra con una brutal sinceridad la condición psicológica por la que pasaba esta niña al momento de dibujar y que se registró en forma de trazo gestual que habla sobre lo traumatizante de su experiencia. Curioso o no nos vemos en el siguiente vídeo, da like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La próxima. ¿Qué? Gracias.